Y siempre espero lo mejor, pero no siempre te llega Y siempre sueño lo mejor, pero ese sueño nunca llega Hoy me toca seguir viviendo, seguir dando la importancia a la vida Seguir el camino que emprendí hace tiempo Para tratar de encontrar el mejor momento Hoy es un día más de mi vida, pero es completamente nuevo y diferente Nada es igual al día de ayer, nada es igual Todo va cambiando para bien o para mal Hoy haré exactamente lo que me llegue Cada día la vida es una gran sorpresa No puedes adivinar donde acaba el camino Lo mejor es dejarte llevar donde te lleve un destino Y así han pasado tantos años de cada vida Y así vas recordando y olvidando al mismo tiempo Y así vas muriendo desde el día en que naciste Y así termina la lucha por lo mejor que tuviste Y siempre espero lo mejor, pero no siempre te llega Y siempre sueño lo mejor, pero ese sueño nunca llega